El hermano de Pablito Bueno, vamos a verlo Vamos a filmar algo así Nos queda algo Bueno, vamos con la cumbia Hola cumbia Rob Importar No, no, pero vamos a ver un poquito el tema Y ahora lo grabamos No, no, pero vamos a ver un poquito el tema New track Ahí está Vamos a tocar el riff ahí, ¿no? Summon yang Ok Men Si Ya Gracias por ver el video.